La competencia se desarrolló día martes y miércoles 28 y 29 de junio en el Salón de Centro de Convenciones de Guayaquil. Estuvieron varios países participantes. Esto de aquí es un campeonato panamericano, es decir, obviamente tiene todo el aval de la Panamericana. Gracias a Dios los resultados se dieron favorables. El joven tuvo un vicecampeonato panamericano. Es algo muy bueno, muy importante, porque vendría a ser el primer judoka jironense que participa en la Copa y que obtiene resultados. En este caso, Freddy Delgado obtuvo medalla de plata en la categoría 90 kilogramos. Tuve que competir contra un colombiano y después de eso pasé a la etapa de final. A la final me tocó competir con un ecuatoriano del oro y lamentablemente no pude obtener la medalla de oro, pero igualmente estoy feliz de poder ser vicecampeón de la Copa Panamericana. Estoy feliz también de que mis papás están orgullosos de mí y Girón, más que todo, me gustó sacar en alto el nombre del Cantón Girón. Él tiene un año más en la misma categoría. Esperamos que el próximo año también se encuentre dentro de la selección del Ecuador. Tienen ustedes ya como Cantón Girón, algunos seleccionados provinciales, tienen ya dos seleccionados nacionales. En este caso está el chico Quito, que es alumno del profe Mateo Prado, fue alumno del profe Mateo Prado aquí. Igual entró a la selección, en el caso de Freddy. Y tienen a Melanie, tienen a Renato, a Keila, que también forman parte de la selección provincial. Me queda todo este año para seguir entrenando, para seguir mejorando y bueno, me han comentado que hay una competencia en Canadá, entonces hay que seguirnos preparando para esa competencia. Empezamos con un pequeño proyecto, únicamente participando a nivel local, después fuimos seleccionados de la provincia, ahora fuimos como el primer seleccionado del Ecuador y actualmente ya ostentamos un vicecampeonato panamericano. El nivel competitivo del judo en el Ecuador es muy alto, demasiado, demasiado alto, es demasiado exigente. Entonces para esto se necesita mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Los chicos, Freddy, estaba aparte de que entrena aquí en Girón, viaja y entrena en Cuenca, doble horario el resto de días. Todo esto de aquí es la recompensa a su sacrificio, ¿no? Yo lo que pretendo aquí es demostrar que el gironense tiene y está en las capacidades de representarnos a nivel internacional. Pudimos concretar con los gastos, agradezco a la empresa privada Dunde, a la concejal Nancy León también, sí, Miguel Ayabac, que nos apoyaron, al cantón Girón también, que recibió muchos mensajes de apoyo. Porque estos jóvenes, en lugar de estar perdiendo el tiempo de pronto en las calles o en cosas malas, más bien invierten su tiempo y lo aprovechan de una buena forma y qué mejor que haciendo deporte.